El movimiento estudiantil, yo hice una convocatoria del movimiento estudiantil que, ustedes saben, ha estado manifestándose con mucha fuerza contra el gobierno constitucional. Y la respuesta no fue buena, lo tengo que decir. Yo recibí el discurso de algunos de sus dirigentes ayer y son discursos muy agresivos, muy violentos, más de lo que eran antes. Entonces la respuesta fue muy mala, malos consejeros o quién sabe qué. Yo les sigo haciendo un llamado para que asistan a esta conferencia de paz en la modalidad que quieran asistir. Si quieren una reunión con el vicepresidente ejecutivo, bienvenido. Si quieren una reunión con una comisión de esta conferencia de paz, bienvenido. Si quieren una reunión conmigo, bueno, ya les dije, los recibo a la hora que ustedes quieran, inclusive. Porque si de diálogo se trata para oírnos como venezolanos, vamos a dialogar. Para ceder en la intolerancia y en el odio y en las aprensiones, cedamos. Para escucharnos y restablecerle la paz a algunas comunidades que lamentablemente están secuestradas por barricadas y guarimbas violentas, todo vale la pena para lograr ese objetivo. Así que yo ratifico ese llamado. Lo ratifico plenamente a estos grupos de dirigentes estudiantiles, universitarios, en lo fundamental. Bueno, que está bien, conversemos. En la modalidad que quieran, en privado, público, como quieran. Conversemos, conversemos.